Estamos con la figura del partido, el señor Alex Estupiñán del equipo Piedmore. Querido Alex, te queremos hacer la entrega de la FUTCAR. Ya la próxima semana te la vamos a personalizar. Gran triunfo. Definitivamente Piedmore ha sido la sorpresa de este torneo. Invictos, 12 puntos si no me equivoco. Sí, primeramente dándole gracias a Dios por el buen trabajo que venimos haciendo día a día con el grupo. Sabemos que ganando este partido teníamos casi el 90% clasificado. Entonces los muchachos venimos a dar todo por el todo hoy día para poder buscar los tres puntos. Algo que pasó al inicio del torneo, se veía mucho reclamo de parte de ustedes, hubo un llamado a atención, pero a raíz de eso todo ha mejorado. Juegan más tranquilos, juegan mejor al fútbol, todo se ha dado de la mejor manera. Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó a la interna? Claro, veníamos corrigiendo ciertos puntos en el cual habíamos jugadores que todavía no nos conocíamos. Entonces por eso era el motivo de los reclamos, pero a medida que pasan los partidos nos vamos conociendo mejor y el grupo se está financiando un poco más. Alex, ¿a quién le dedicas este triunfo? El grupo se le damos a todas las hinchadas de pie amor, que día a día viene trabajando con nosotros, la dirigencia, y gracias a ellos tenemos un buen plantel. Muy bien Alex, ayúdanos por favor con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Bien, listo, ahí vemos el número 5, don Alex Stupiñam, de buen partido, elegido, el mejor, siendo el mejor.